Hola, ¿qué tal? La crisis en la televisión dominicana es nuestro tema de hoy. No sin antes entrar en un poco de historia. Como ustedes saben, la televisión dominicana inició el 1 de agosto de 1952 con la creación de La Voz Dominicana, actualmente CERTV, es decir, Corporación de Radio y Televisión Dominicana. Luego, en el 28 de febrero de 1959, lo que en ese entonces era la frecuencia H&N del partido dominicano, se convirtió en Reintel, canal de televisión, siendo el primer canal de televisión privado de República Dominicana y donde empezaron a surgir muchas de las actuales figuras nacionales conocidas. Luego, el 30 de noviembre de 1969, fue Color Visión en Santiago, el primer canal de televisión a color de República Dominicana y primero en el Cibao, fuera de ahí. Pues bien, también ya a partir de ahí, Teleínde en el año 72, Teleantilla 78, 79, etc. Bien, señores, nosotros fuimos de los pioneros en Latinoamérica en televisión. Fuimos la tercera televisora de América en el país, el tercer país de América en tener televisión en República Dominicana y actualmente somos el país número uno en América en cantidad de emisoras de televisión. Y de eso vamos a hablar. Ahora, al grano. La crisis de la televisión dominicana no es de ahora que viene. Se podría decir que desde sus inicios, porque la televisión nació en dictadura, en un momento en que el país apenas estaba empezando a crear sus primeras industrias por parte del generalísimo Trujillo. Luego, entonces, entramos durante los 12 años de Balaguer, que también fue un periodo de inestabilidad política. Hasta que finalmente entramos a los años 80 del siglo pasado. Pues bien, la mejor época que tuvo la televisión fue indudablemente los 80 y los 90. La época en que vino el PRD, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán y después también el mismo Balaguer en el año 86. Ahora bien, la televisión dominicana nunca había sido rentable. Los artistas, nuestro personal de talento, ganaban miseria. Esa situación empezó a revertirse a raíz de la guerra de las papeletas en el año de 1984, cuando Pepe Bonilla, el fundador de Reintel, le vendió a Leonel Fernández, a Leonel Almonte, excúsenme, del Banco Universal, su canal de televisión. Y este, a su vez, haciendo uso de sus recursos, empezó a adquirir talento. De ahí, entonces, figuras como Cuquín, Milton Peláez, Roberto Salcedo, etc. Empezaron a bollar en dinero. Y también Color Visión, que era el principal canal de televisión en ese entonces, también le aumentó sus salarios a su personal. Ahora bien, esta época de prosperidad en la televisión empezó a entrar en declive justamente a partir de que la guerra de las papeletas cesó. Ya que, como ustedes sabrán, el Banco Universal, tan pronto, Joaquín Balaguer ascendió al poder, entró en quiebra. Eso fue a partir del año 87, 86. Esto hizo que mucho talento, que ya había sido adquirido, entonces, bueno, regresaran a sus canales, etc. Y, esta, pero, 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 en 1999, Ban Inter, de Ramón Valls Figueroa, adquirió Telecentro. Y esto hizo también que la televisión, desde el 1999 hasta el 2003, estuviera más o menos en ciertos niveles de rentabilidad. Ahora bien, la crisis ya empezó a entrar, fue exactamente a partir del año 2003, con la crisis bancaria. La crisis bancaria hizo que muchos negocios quebraran, y muchos otros negocios entraran en dificultades económicas. También la crisis en la televisión dominicana, tiene su origen en la concesión desmesurada y abusiva, de canales y emisoras de radio, de emisoras y canales de radio y televisión. Por ejemplo, nadie se acuerda todavía, de lo que fue la famosa guerra de la unificación de los canales, que eso fue, en el año de 1995, cuando, la, cuando el 15 de abril, la antigua dirección general de telecomunicaciones, decidió unificar los canales, con el objeto de concederle, o darle apertura, al canal 5, que es telemicro, de Juan Ramón Gómez Díaz, y a Tuey de Cannes. Juan Ramón Gómez Díaz, tuvo un conflicto con Tuey de Cannes, y este le quitó la frecuencia del canal 6, en donde Tuey, recuperó la frecuencia del canal 6. Se la disputaban, y la solución fue entonces, concederle el canal 5, que era de radio y televisión dominicana, procediendo para ello, anular, o derogar, la ley 908, de agosto de 1978, el cual, congelaba las frecuencias de televisión. Entonces, a partir de ese momento, entonces, fue que empezó, vamos a decir, la crisis. A partir de ese decreto de unificación de canales, del año 1995. Y la vaina se empezó a poner peor, a partir de la promulgación de la ley 153-98, del año de 1998, que crea el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. El cual, a partir de ahí, empezó entonces, a legalizar, el desorden, de canales de televisión, y emisoras de radio, que había en ese entonces, y a conceder, nuevas concesiones, de emisoras, y canales de televisión. El desorden, en los medios de comunicación, es tal, que por ejemplo, si usted iba a abrir, un nuevo canal de televisión, o una nueva emisora de radio, usualmente, el propietario, o el concesionario, se cogía, o se robaba una frecuencia, y entonces, lo que hacía, era que se inclinaba, por un candidato, de turno, el que ellos creían, que iba a ganar, para esa forma, entonces, obtener, la concesión legal. Este desorden, hizo que hoy en día, existan, aproximadamente, 118 canales de televisión, en frecuencia abierta. Ahora bien, de acuerdo a investigaciones, que yo he hecho, en guías telefónicas, están registrados, 258 canales. A eso, le sumamos, 98 canales de televisión, ya que, ya que, esa es la cantidad, de compañía de cable, que hay. Óyase bien, 118 canales de televisión, abiertas, más 98, canales de televisión, mal contados, adicionales, uno, en razón, de cada compañía, de cable. Este promedio, nos da, oiga bien, si, si hablamos de canales, de televisión abierta, sin cable, a nivel nacional, esto nos da, un canal de televisión, por cada, 410 kilómetros cuadrados, tomando en cuenta, de que somos un país, de 48,442 kilómetros cuadrados. A eso, le sumamos, que tenemos, 369, emisoras de radio, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con la crisis del año 2003, esta rumba, de emisoras, de canales de televisión, hicieron, que entonces, la publicidad, la pauta publicitaria, se abarataran, de forma considerable. Entonces, hoy en día, lo que anteriormente, eran las tarifas, en la radio, hoy en día, son las tarifas, de los canales de televisión, lo que era la tarifa, de la emisora de radio, en la antigüedad, gracias a este desorden, descomunal de canales, uno, en razón de, de uno, a razón de cada, 410 kilómetros, que, que tragedia, 118 canales, más los 98, de los cables, solamente, en San Francisco, más correo, hay como 10 canales, mal contado, entre cables, etcétera. Ahora bien, la crisis, tuvo ya su epicentro, y punto final, a partir, de la crisis bancaria, del año 2003, con la quiebra, de Baninter, y por ende, de Telecentro, el cual reunía, todas las emisoras, de, el cual reunía, la mayor cantidad, de talento posible, y, muy en especial, con la ascensión, al poder, de Leonel Fernández, quien, bueno, el tipo empezó, a espantar empresas, durante Leonel Fernández, de aquí, se fueron 25 mil empresas, de este país, se fue la Shell, se fue, Unilever, se fue, la Falcon Bridge, toda esa gente, se fueron de aquí, la zona franca, todita, se fueron de aquí, la zona industrial, de Herrera, se fue, hoy no es, hoy prácticamente, no existe, la zona industrial, de San Pedro, hoy no existe, los ingenios azucareros, tampoco existen, las compañías, del Cordes, que eran del gobierno, que también daban, su publicidad, tampoco existen, y, la zona industrial, de Santiago, bueno, eso también veremos, es decir, que, sin esas empresas, y patrocinio, la situación, ha quedado, que actualmente, el principal patrocinante, es el estado, el cual, da, una publicidad, convenciera, de acuerdo, a, a las bocinas, o los voceros, que ellos se consigan, por ahí, pues bien, en definitiva, señores, la crisis, en la televisión, se origina, por, la enorme cantidad, de emisoras, de radio y televisión, que tenemos, oigan bien, oigan, oigan que cifra, 118 canales, más 98, mal contado, de la compañía de cable, más 369, emisoras de radio, la crisis bancaria, el 2003, y, la estampida, de empresas del país, y, como ya le hemos dicho, sin patrocinantes, no se puede hacer televisión, y, con los pocos patrocinantes, de mala calidad, que tenemos, mucho menos todavía, eso es todo, señores, es cuanto, si les gustó, este programa, favor compartir, con sus amigos, y suscribirse aquí, a su canal, gracias,